hola chicos y chicas seguimos aquí en pokemon oro tenemos que volver ahora a la como se llamaba esto a la torre radio que ya tenemos la llave magnética y nada deshacernos del team rocket conseguimos el mon amuleto bien alguien que no tenga objeto puesto a ver que tiene roca que no me acuerdo a la garra rápida vale pues le damos el mon amuleto a sidor a ver dónde está el mon amuleto un bug que guay ahora no sé ni a dónde coño voy 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 me cago en dios me cago en dios y en la virgen y supongo que será por aquí vale sí planta sorrano no planta baja vale bueno curamos y yo creo que antes de ir a a la torre radio otra vez vamos a hacer una cosa que nos dejamos pendiente antes de que me olvide que me vino ahora a la cabeza vale vamos a quitar a uno cualquiera menos vamos a estela claro que necesitamos volar quitamos a feraligatr mismo y cogemos al putillo estaréis pensando qué coño vas a hacer que quitas a feraligatr mismo pues a ver si recuerdo dónde era pueblo caoba no ciudad iris pues ahora veréis lo que voy a hacer cogemos por aquí claro pero ahora necesitamos surf y chilepollas ay dios mío venga cogemos a feraligatr a ver que yo me aclare dejamos a piro mismo y cogemos a salimos vale vamos otra vez por aquí vale ahora sí hacemos surf un gol bien monstruoso y aquí vamos a liberar a a suicum vale ahí lo vemos viene eusine suicum que nobleza que viveza que belleza que presteza kaiser siempre te encuentro en los lugares donde aparece suicum en cualquier caso tu deseo de encontrar a suicum nunca será mayor que el mío mi abuelo conoce muchas leyendas al pie de la letra y yo he escuchado la de suicum montones de veces desde que era niño suicum hacia dónde te dirijes te persiguiré hasta que lo averigüe tengo presente pues adiós pibes cogemos los monguris amarillo verde y rosa y ya de paso vamos a a ver al tío este que hacía las pokeball con los monguris no recuerdo el nombre Cesar era ¿no? si no me equivoco es Cesar claro vamos a a darle monguris para que vaya haciendo algunas pokeball bien cogemos un monguris blanco vale nos da amigo ball tenemos monguris vale te haré pokeball vale si nos deja elegir la cantidad supongo que que nos dará más de una así que no sé vamos a dejarle resbonguris blanco vale nos llama vaova Kaiser soy vaova el guardia ya tengo pensada la próxima prueba y ven a visitarnos vale a saber que quiere y vamos a ver y vamos a ver las las pokeball que nos dio coño perdón aquí amigo ball hace más amistoso a aval para los que tengan que evolucionar por amistad aunque no creo que capturemos ninguno más a no ser que veamos un golbat por ahí o algo que evolucione por amistad no creo que que las usemos que las usemos ya de paso vamos a la zona safari a ver que nos pide ok vamos a quitar ya putillo vale putillo a tomar por culo y le metemos la pierna salimos y a ver que nos cuenta ya está ya está todo está listo para la prueba tienes que capturar un sandriu vale 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 lo siento lo siento perdona no me no me había acabado de explicarte la segunda prueba sandriu no puede aparecer en los terrenos actuales de la zona safari por eso tienes que usar la máquina de personalizar terreno vale así que tengo que poner una zona de desierto aquí ahora a ver supuestamente así es como está ahora mismo así que la entrada la vamos a dejar tal cual está y vamos a cambiar el prado a ver el prado sustituir a ver esto que es sabana no sabana no nos interesa vale arboleda páramo desierto sustituir el terreno si venga vale y ya tenemos desierto aquí ok vale entramos vale vale la zona inicial no cambió así que nos venimos por aquí y supuestamente esto ya es el famoso desierto no sé yo si salen por aquí o solo en las hierbas vamos a ver las hierbas un sandlas tiene que ser un sandriu así que pasamos y ya estamos sandriu venga a base de pokeball pasó de tirarle lodo ni porquería vale ya está sandriu y ya está salimos y lo vamos a buscar al pc vale si nos vamos vale vamos a ir vale a base de bill mover el sandriu bueno ahora mismo podemos quitar a estela y coger el sandriu vale vamos allá vale vamos allá magnífico lo has capturado sabía que serías capaz de ahora en adelante eres gerente vale entonces que tal sería más útil completar la poke ahora eres jefe lo sé pero me podrías pagar la entrada es que el tema financiero me estrojaré la cabeza para buscar más actividades de acuerdo se me ocurre alguna actividad nueva te avisaré por el pokey vale y ya está ya le dimos el gusto a baoba de hacerle caso y nada recuperamos a estela y volvemos a lo que teníamos que hacer vale vale pese de ir mover lo dejamos y cogemos a estela y volvemos a ciudad río eh gris no nos montamos en la bici y vamos allá en la planta 2 es donde está la puerta que necesita la llave magnética así que vamos a la planta 2 ya estamos aquí y abrimos y ya está y a ver metemos de primero al que esté más bajo de nivel que es o litio o roca así que es litio mismo raticate este raticate me da miedo vamos a meter la roca triturar me hubiera reventado vale fuerza cocking seguimos fuerza vale vamos a ver si tenemos algo para quitar el veneno vale ya está yo creo que va a ser mejor meter a roca porque estos van a tener un montón de raticate y y pokemon con movimiento siniestro vale aquí está protón otra vez a ver si ha mejorado desde que lo derrotamos en el pozo slowpoke bueno bueno al menos tiene un whism ahora al whism si le metemos a litio y luego la sombra acá vale ahora antídotos no nos queda pero sé que por aquí hay cura total así que vale usamos un cura total y vamos a curar un poco a ehh a roca si encuentro las pociones un día de estos vale poción roca yo creo que con una sola aguanta por ahora coger más ultra boya coger más ultra boya y aquí está atenea otra vez un árbol terremoto no lo debería de aguantar no lo aguanta no lo aguanta y el murrow ehh si dos si pasa y fuera vale ya está subiendo al observatorio y aquí que pasa tenemos que luchar con este y ya está ok no sé la verdad vamos a ver vaya vaya como te las ha como te las has apañado para llegar hasta aquí debes de entrenar muchísimo y prepararte a conciencia vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso eso debería ser volver a giovanni desde donde sea que esté entrenando vamos a recuperar la gloria perdida y no pienso que va a poder impedirlo bien vamos contra atlas saco un foundoom así que cambiamos y metemos a a kai por ejemplo sur foundoom seguimos con kai un coping ven seguimos y ya está kai al 35 que acaba de pasar todos nuestros sueños hechos añicos ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura tal y como hizo giovanni en el pasado declaro la disolución del team rocket aquí y ahora adiós vale ya viene el director has podido con ellos? muchísimas gracias tus valerosas acciones han salvado a los pokemon creo que tengo algo que puede serte muy útil acepta esto por favor nos da el ala arcoiris antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar durante las obras para reconstruirla como la torre radio encontramos esa ala arcoiris en lo alto alguien dijo que en ciudad pidea pasamos todo esto también me dijo que aunque subas a la torre campana con el pokemon legendario no aparecerá hace falta algo más y ya finalizamos con la torre radio así que nos podemos largar de aquí si me aparece así que seamos lobos así que aquí 6 ya un chico chico Segundo que me llaman Vale, ya estoy Y a ver, que iba a ser yo Que ahora se me fue el centro del cielo Vale, vamos a caoba Nos metemos aquí, a curar Y ya podemos seguir por la nueva ruta Camino a esta ciudad En Drino Y lo que podemos hacer es ir matando Matando Ya me entendéis, derrotando a los entrenadores Que hay por el camino Y nada, para ir consiguiendo Un poco más de nivel, porque El gimnasio dragón va a ser un poco Complicado Así que, empezamos Saco un Atu Vale, bola sombra Un cadabra Que también muere con bola sombra Bien, litio nivel 34 Cogemos Máximo repelente Nos llama Javier Mira, pasamos a hablar con él Porque Va a decir No, derroté a un retata salvaje De un solo golpe Soy muy fuerte Y me creo el mejor Y ya está Vale, el típico pescador Le vamos a meter a Sidore Vale, chispazos Y ya está Sidore al 35 Vale, ahora Es turno de roquita Parece fuerte Los buenos entrenadores Siempre buscan buenos rivales Marip Terremoto Bueno, fuimos más rápido que ese Marip No sé si habrá sido por la garra rápido Y un Berloson Que le metemos a Pyro Y el fuego muere Pyro al 35 Bien No recuerdo a qué nivel aprende Magmar Lanza Llamas Pero creo que no le falta mucho Al Charmeleon Terremoto Magnemite Magnemite le metemos a Pyro Vale Otro que muerde el polvo Vamos a ver Aquí tienen que haber objetos a la fuerza Aparte del que se está viendo allá arriba Sí hay Eh... Coño Quitamos esa orilla Vale Elixir De puta madre Ultra Ball Haré lo que sea para conseguir Pokémon raros Rayhorn Vamos con Terremoto Es eficaz y muere Y ya está Vale Aquí le metemos a Sidor Como es obvio Aunque podemos meterle a Litio Que Litio tiene que matar sobradamente O si O si Vale A veces pesca objetos Y nos los puede dar Vale A ver si queda algún entrenador por aquí Aunque creo que no No Vale Ese es un ornitólogo Si no recuerdo mal Así que le metemos a Roca ¿Sabes algo sobre los Pokémon pájaro legendario? Si es un ornitólogo Vale Un Huchuchu Más a Roca Y Chioto Roca al 35 Como podéis ver Ya le suben las estadísticas De forma normal El subidón que tuvo En el momento de evolucionarlo a Golem Era porque tenía que recibir eso Estatus Por la evolución No creáis que Estoy haciendo trampas Con el Pokésub Ni nada Para hacer trampas No juego ¿Viste? Vale Este también quiere teléfono Y entramos en la Cueva Helada En la Ruta Helada Más bien Vale Sucede un bug Salimos y volvemos a entrar Sigue el mismo puto bug de los cojones En fin A ver que sale de Pokémon salvaje Y lo dejamos Un Eswinon No es mal Pokémon Además estaría bien tener uno de tipo hielo Pero No me gusta mucho Este es Winnow Escapamos y ya está Vale Ya se le fue el bug Vamos a ver que más salvaje sale por aquí En Subad Nada Subad no nos interesa Es Winnow Y supongo que Solo va a salir eso Subad Golbat Es Winnow Y Delivir Como mucho Delivir No sé yo si puedo aprender vuelo Pero es que igualmente Es un Pokémon muy débil Golbat Bueno Golbat Vamos a ver si lo Si no muere de una fuerza Vale Si muere Es que igualmente Estaría Muy bajo de nivel Comparado con el resto Y ya sería ponerme a entrenar Fuera de cámara Hasta subirla a nivel 30 y pico Y es una Es una jodienda Y no tengo ganas La verdad Así que me parece Bueno Esto ya es otra cosa Un Jinx Esto si me interesa capturarlo Aunque no sea volador Y nos quedemos sin vuelo Pero hasta llegar A la liga Pokémon Y tal Vuelo no es muy necesario Así que Vamos a intentar Capturar a este Jinx A ver con qué Podemos bajar un poco de vida Con Estela Vamos allá Ataque rápido Quien nos hace Dombre a bosquetón Así que no nos matará Vale Ahí no sé Que ataque Que hizo Por pasarlo rápido Pero Algo de tipo hielo Seguramente Para escoger Y habernos matado Vale Me equivoqué Metiendo acá Y da igual Vale Nieve polvo Fue lo que hizo Bien Lo paralizamos También tiene puño hielo No está nada mal Y vamos a ver Que tenemos aquí Vamos a ver Si Lo capturamos Con la Honor Ball Que realmente No tiene utilidad Ninguna Es igual que Una Pokémon normal Vale Yuyo sin querer Soy la polla Soy la puta Polla En vinagre Pues nada Mira Volvemos al centro Pokémon Curamos Y lo dejamos Por hoy Y espero Para el siguiente Capítulo Conseguir Un Jinx Me hubiera gustado Atrapar ese Pero es que Como soy Gilipollas De nacimiento Pues pasa lo que pasa Ay Dios Pues nada Chicos y chicas Lo dejamos Y hasta el siguiente Capítulo Hasta luego